Hola amigos bienvenidos a mi canal cocina con Mari Camacho la receta de hoy es una salsa macha deliciosa a mi manera y digo a mi manera porque bueno cada quien le pone su toque personal los ingredientes que voy a estar utilizando son los siguientes 100 gramos de chile de árbol 200 gramos de cacahuate 50 gramos de pepita 3 dientes de ajo sal al gusto yo le estoy poniendo una cucharada este cafetera y 500 mililitros de aceite puede ser aceite para cocinar o aceite de oliva como quiera que abajito del vídeo les voy a dejar las cantidades que yo estoy usando y bueno ahora pasamos el procedimiento aquí ya puse mi aceite a calentar con un poquito de aceite y voy a empezar a freír los ajos ya que estén doraditos agrego el chile así deben de quedar ahora voy a agregar el chile estos son 100 gramos de chile voy a esperar que se doren bien para empezar a licuar aquí es muy importante que no se les vayan a quemar porque si no la salsa se va a saber amarga entonces hay que estar aquí como moviéndole para que todo se doren este uniform ah 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 Ya están los chiles y aquí ya le voy a apagar el fuego, los voy a retirar y los voy a poner en el vaso de la licuadora. Y ya están los chiles y aquí le voy a poner en el vaso de la licuadora. Y aquí le voy a agregar todo el aceite, lo voy a poner a licuar un poco y ya después le voy agregando las semillas. Medio litro de aceite. Y la cucharada cafetera de sal. Ya que está licuado, este aquí lo voy a reservar tantito y ahorita voy a empezar a freír los cacahuates. Este como es cacahuate crudo, lo voy a freír un poquito. Este nada más que se dore para que se lo ponga yo ahí a la mezcla. Y le voy a licuar pero este como pulsaciones para que queden los pedacitos de cacahuate. Ya están listos los cacahuates, ya le apague al fuego y ahora lo voy a poner en el vaso de la licuadora. Y ya está listo. y aquí con pulsaciones este lo voy licuando, que no quede totalmente molido el cacahuate porque si no, no va a tener la consistencia de la salsa macha, así unas 3 veces nada más, eso es todo. Aquí lo voy a reservar tantito y mientras voy a dorar el ajonjolí, seco lo que quede de aceite y aquí nada más doradito que no se nos queme para que no amargue. Listo, ya quedó doradito, aquí ya le voy a apagar al fuego y este ya voy a empezar a mezclar todos los ingredientes para que ya quede lisa la salsa. Y ya por último este voy a mezclar todos los ingredientes. Si ven los pedacitos de cacahuate que se ven ahí este, así como machacados nada más. Agrego el ajonjolí. Mezclo un poquito y ya por último la pepita, esa ya no la dore porque ya la compré así doradita, entonces ya no era necesario. Aquí de los ingredientes ustedes les pueden poner más o menos cantidad, esa ya es al gusto, pero bueno yo así la hice. Ya por último la pepita. Y listo, ya quedó. Voy a probar de sal. Así está perfecta de sal, es un poquito picoso, ya me enchilé. Bueno ya está lista, ahora la podemos poner en un frasco y la guardamos en el refrigerador o regalamos un poquito. Bueno pues muchísimas gracias, espero les haya gustado la receta. Esta es para acompañar unos taquitos, uy queda perfecta o para cualquier platillo. Bueno pues nos vemos en el próximo video y este, y ya me enchilé. Bueno muchísimas gracias por este, por visitar mi canal, si les gustó la receta me regala un like. Y nos vemos en el próximo video, hasta pronto.